Este documental, La era de las consecuencias, esta de aquí de National Geographic, protagonizada por Leonardo DiCaprio, antes de que sea tarde, se llama en español. Esta es una producción alemana, vive y deja vivir. De ahí tenemos Persiguiendo el hielo, película documental muy premiada, al igual que el documental Madre, cuidando a siete billones, igual muy laureada. Y ni qué se diga de este documental de refugiados del clima, igual, muchos premios. La gran estafa del calentamiento global, en este documental te dicen, no pasa nada, son puras chácharas y hay científicos que te dicen por qué. La pregunta es si esos científicos son honestos o son científicos que han sido pagados para que digan esas cosas. Es por eso que pongo varios documentales para que tú saques tus conclusiones. La hora once también tiene a Leonardo DiCaprio entre sus protagonistas. Esta película ha causado furor en su época, una verdad inconveniente del Al Gore, ha ganado el Oscar inclusive. Lo critican mucho este Al Gore, piensan que solamente hace esto por un tema de plata. Siempre surgen este tipo de situaciones, así sean ustedes mejor quienes juzguen. Y a raíz de una verdad inconveniente, ha salido la secuela de este documental el año 2017. En julio del 2017 ha salido esta, que es una secuela inconveniente. En español sería una verdad muy incómoda, ahora o nunca es la traducción en español. Acá Al Gore muestra sus vaticinios que hiciera años antes. Muestra cómo Miami de pronto se ha inundado con esto de las lluvias y los huracanes, cosa que según él ya lo predijera en su primera película, una verdad inconveniente. Obviamente sale el contraataque con una película que se llama Una verdad inconsistente, donde hacen pomada obviamente al argumento de Al Gore. Ya no sabes qué creer. Pero el sentido común te diría algo. No le estamos haciendo ningún bien a la tierra con tanta deforestación y consumiendo tanto dióxido de carbono. Creo que el sentido común ahí es lo que prima. Y si nos basamos en el principio de precaución, ya que no estoy seguro, pues prefiero precaver y no aportar a esta basura, a esta depredación, a esta deforestación, a esta matanza. Y ahí, comerciantes de la duda, Cowspiracy, la que les decía, de acá hemos sacado los datos. Y aquí tenemos el gran calentamiento. Acá tenemos como protagonistas al Matrix, al Keanu Reeves y a Alanis Morissette.